Después de dos intensos años de trabajos entre el Ministerio y la Consejería de Agricultura y Ganadería, Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma en poner en marcha el instrumento financiero del Programa de Desarrollo Uruguay. Se trata de una herramienta dotada con 90 millones de euros que permitirá ofrecer al sector agrario y agroalimentario préstamos por valor de 523 millones. ¿Qué es lo que se consigue con este instrumento? En primer lugar, apoyar inversiones viables mediante una herramienta alternativa y que, como decía la consejera, es adicional, se suma a las subvenciones. Es una herramienta que permite, además, reutilizar los recursos inicialmente aportados para constituir fondos en la concesión de garantías de nuevas operaciones de crédito. En segundo lugar, facilitar a agricultores, a ganaderos y a selvicultores el acceso a fondos para poder desarrollar sus proyectos y para conseguir, de esta manera, una mejora clara en sus estructuras productivas. Esta medida quiere favorecer la incorporación de jóvenes al medio rural fomentando el empleo y la dinamización económica. A lo largo de estos meses sacaremos una convocatoria a finales de este año, a principios del año que viene, para que todos aquellos agricultores, ganaderos o personas de la industria agroalimentaria que quieran solicitar estos préstamos lo puedan hacer. Será una convocatoria abierta. Ahora mismo hablaremos ya con el sector sobre los criterios. Sí que tenemos cerrado en el acuerdo que pueden ser préstamos de hasta 10 años de amortización, por lo tanto, un largo periodo de amortización en el que va a haber hasta dos años de carencia. Por lo tanto, facilidades todas, teniendo en cuenta que vienen garantizados los avales pagados por el dinero público con el programa de desarrollo rural. Esa financiación se transferirá a un fondo que gestionará la Sociedad Estatal de Caución Agraria, SAECA, que será quien realice los análisis de riesgo y formalizará las garantías de los préstamos.